¡Guerreros y aventureros! Así son Camila Zodí y Luis Ernesto Franco. Los actores mexicanos dicen parecerse mucho a Isabel y Diego, los personajes que interpretan en su nueva serie de televisión, Falsa Identidad. Los dos somos muy guerreros, ¿no? Diego, Isabel, Camila y el güero. Aventurero, pillo, travieso. ¿Pilló? No eres pillo. Sí, ya le bajé un poquito, pero... Hace unos añitos era más pillín y Diego es muy pillo. Le encanta lo extremo, las aventuras extremas. Le gustan las mujeres difíciles, como es Isabel. Se enamora de eso. Y el güero Franco también. En esta ocasión, Camila da vida a una mujer maltratada. La violencia doméstica es un tema que le preocupa mucho. Pues es un problema social en muchas partes del mundo, no solo en mi país. Y creo que por eso ahorita hay una ola tanto de feminismo como de derechos humanos, ¿no? Abordando el tema. Y no solo violencia doméstica para con las mujeres, sino también para con los hombres y con los niños. Es un tema al que hay que hablar, es un tema al que hay que poner sobre la mesa para poder ayudar a la gente que está viviendo algo similar o pues uno mismo que a veces no se da cuenta que está sumergido en aguas pantanosas. La protagonista de Camino a Marte y Compadres es una madre muy protectora con sus dos hijos, Jerónimo y Fiona. La guapa actriz intenta dedicar todo el tiempo que puede a sus pequeños. Creo que todas las mamás, no me van a dejar mentir, tenemos esta parte que somos muy protectoras, unas leonas. Entonces definitivamente esa es una parte de mí que le presto al personaje, sí. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?